No saben jugar, sin ser tu cariño, ser el jamón que desmaniza, el baño que desvaya, la toalla me desliza, porque quiero nada. Yo quiero ser tu amo, anda, tu redor me espera, besarte de otros sueños y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra más sobre tu nada, respetarte poco a poco, hacerte sonreír. Yo quiero estar ya más suave con él y tus dedos, yo daré lo más simple, no ver tus sueños. Yo quiero ser la cosa buena, liberada, hombre, vida, ser todo en mi vida. Todo lo que me quieras dar, y lo que me lo des, lo que doy como tu nombre, que haya una mujer. Y más allá de este cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. No eres mi dulce desayuno, mis pastillas, mi comida preferida, el plato de mi vida. Yo cobro y bebo de lo bueno y no tengo la vida. De la noche, 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 de la noche. Mi pareja y venga mi fantasía. Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más ambrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. El hombre que sabe querer Sabe dar y pedirle a la mujer Lo mejor y hacer en este amor Lo que con el que pende que da el destino El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa de vida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedirle a la mujer Lo mejor y hacer en este amor Lo que con el que pende que da el destino El hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa de vida El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa de vida